El responsable sería el papá, que desde el pasado sábado lo habría sacado de su casa en el barrio Marroquín 1, esto es en el oriente de la capital del Valle, en el distrito de Agua Blanca, y se lo habría llevado aparentemente por problemas sentimentales con su mujer. El hombre inicialmente habría dicho que lo había regalado a una mujer en la terminal de transportes y él se habría ido hacia el departamento de Nariño. En el municipio de Tumaco fue capturado por la policía y ahí, en medio de las investigaciones y las declaraciones, entonces aseguró que, o entregó más bien las coordenadas en donde se encontraría el menor. A esta hora estamos pendientes del desenlace de la noticia y sobre todo de las declaraciones por parte de la fiscalía, que será la entidad encargada de entregar todos los detalles de lo que sucedió con este menor de un año, que hoy estaría preparándose para disfrazarse y salir a disfrutar en el Día de los Niños, pero que infortunadamente han cegado su vida. El menor fue encontrado debajo de un puente semienterrado y el cuerpo técnico de inteligencia hizo el levantamiento. Nosotros hablamos con la mamá muy temprano, con doña Jaqueline, y le habríamos preguntado qué se sabía del hecho. Ella estaba muy preocupada y minutos después recibió la noticia por parte de la policía. Más adelante vamos a seguir pendientes de esta información, de acuerdo a lo que entregue las investigaciones, pero como lo hemos venido diciendo, con los niños no. Y hoy era un día para celebrar en el Valle del Cauca, que se ha enlutado con la muerte de Salvador Sergio.